Hola, ¿cómo están? Soy Santiago Mansur, cofundador y co-CEO de la organización Peak Gaming. Queremos agradecerle a la división de honor por prestarnos este espacio en donde básicamente queremos exponderles el por qué nace Peak Gaming, por qué existe la organización, por qué se fundó hace dos años y cuáles son nuestros objetivos. Y realmente desde que se instituyó este proyecto, tenemos dos pilares muy fundamentales. Uno es exportar la cultura mexicana dentro de los esports. Creemos que en nuestro país existe una oportunidad muy grande de poder crear una organización que demuestre lo que es México. Y realmente el logotipo, el nombre de Peak Gaming significa movimiento en maya. De hecho, nuestro logo son grecas mayas y utilizando los colores verdes que tanto nos identifican. También hacemos un simil con la palabra Peak en inglés, que tiene, bueno, por eso tenemos el acento que es como una montaña, para que también nuestros aficionados que puedan hablar en inglés también tengan un poquito de entender de dónde viene nuestro nombre y puedan identificarse un poco con él, buscando siempre lo más alto y llegar a la cima de todo lo que hagamos, ¿no? Dentro de la parte deportiva, como la parte de comunicación, la parte organizacional y la parte de desarrollo de talento, ¿no? Que me lleva al segundo punto principal. Nosotros en Peak somos fieles creyentes que en nuestra región, en México, en Latinoamérica, hay talento de sobra en los esports, pero no hay una infraestructura que los apoye y que genere un desarrollo del talento nacional y que posiblemente podamos exportarlo a niveles internacionales, ¿no? Entonces, siempre hemos buscado desarrollar nuestro talento, desarrollar a chavos nacionales y latinoamericanos dentro de los esports y poder potenciar nuestra región y poder llegar a ser una potencia que bien merecemos y tenemos todas las capacidades de poder serlo, ¿no? Entonces, esos son básicamente los dos pilares fundamentales del por qué Peak existe y pues nada, agradecerles una vez más por el espacio y espero que nos puedan seguir en la división de honor en este clausura del 2022. Saludos.